Suma de los términos de una progresión aritmética. Vamos a empezar con una facilita. Cuenta la leyenda que estaba Gauss y el profesor estaba hasta los cojones de los niños y le dijo, niño, para quedarse delante un rato, le dijo, me vais a sumar todos los términos del 1 al 100 de esta progresión geométrica. Dijo, ¿cómo? Que si tenían los niños entretenidos, ya ves tú, tenían que escribirse el número y sumarlo, los tenía por lo menos... Total, que a las dos minutos estaba Gauss, era un niño en clase, se levanta y dice, ya lo he hecho. Dice, niño, tú eres tonto, ¿cómo lo vas a hacer ya? ¿Tú eres tonto o qué? Dice, no, que ya lo he hecho. Ya ve, trae para acá. Gauss vio esto, dijo, mira, si yo sumo este con este, me da 20. Si yo sumo este con este, también me da 20. Si sumo este con este, me da 20. Si sumo este con este, me da 20. Y dijo, pues, 80. Qué pasta. Y dijo el profe, lo tuvo que hacer, a mano, porque no sabía eso. Y dijo, oh, es niño. La suma de los n primeros términos es a1 más a n, es decir, el primero más el último, por n partido 2. n es el número de números que hay, y lo divide entre 2, porque cada vez que coge uno, coge otro. Entonces, la mitad. Coge la mitad de números. En este caso, el primer término es 3, el octavo término es 17. Entonces, efectivamente, ese de los ocho primeros números es 3 más 17, que es 20, por 8, partido 2. Hay ocho números y los cojo de dos en dos. 20 por 40, 80. Y ahora, si no te lo crees, te haces la suma. Vamos a ver, que se puede vivir sin matemáticas. ¿Cómo? Sí, bueno, pero yo no voy a ceder 1 al 100. Lo haces tú ahora. Que se puede vivir sin matemáticas, está claro. Pero que esto es más rápido, seguro. Siempre más rápido. Por si no te lo crees.